Hola amigos que tal como estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal a Canary Games y seguimos con la historia de Soray y Mikleo, esta vez en el capítulo 5 creo ya, así que vamos a darle la engaña, creo que había que ir a ver a Alicia, no? Nunca le frascas nada gratis a nadie, aunque sea The Shepard No hay nadie fuera, creo que todavía es muy tarde en la mañana, ¿Estás bien? Me sentí muy extraño de repente, como una presión extraña cayó en mi cuello ¿Qué? ¿Puedes sentirlo ya? Lo que estás sentiendo es la malevolencia alrededor de nosotros, ahora que has become mi cuello, tú puedes sentirlo, esto es la prueba de que tu cuerpo ya ha creado acostumbrado a mi poder. No lo digo, quiero decir que realmente hay tanta malevolencia en la calle, incluso en la ciudad? De verdad, y esto es solo un gusto, cuando las personas empiezan a cruzar las calles, quizás te sentirás aún más. Ven aquí. Vamos a seguir a la mujer esta, que no me acuerdo ni del nombre. Vamos Mikleo. que Mikleo y esta serafin van a quedar más juntos, vamos, pero juntos, pero no revueltos. Me estresa un montón, pero un montón, cuando tienes que seguir a personajes que ni corren, ni nada, sino que van a su paso y es en plan, joder, te pierdo tiempo, ¿sabes? Vamos a esperar a que ya lleguen ahí. Subimos la escala, hostia mira sus cofres. Está cerrado, está abierto. Bastón de ámbar, un bastón largo rematado con ámbar. Este material hace de catalizador de arte. Así que Mikleo empaca. Vamos a ver. Ah, hombre. Qué marcado. Pero eso es Lady Lake. Pero, amidst el escenario espectacular, La ciudad de Ladylake está siendo corrupción por malevolencia. Sí, ahora que puedo sentirlo, puedo sentir la corrupción en todo el lugar. No podemos dejar esto seguir. No es solo que suceda aquí en Ladylake, sino que está haciendo todo el mundo. La escena puede ser maravillosa, pero puedes sentir que este lugar pierde la bendición de los serafes, ¿no? Sí. En Alicia, siempre puedo sentir que la bendición de Gramps es una bendición, pero aquí no hay nada. Pero, Lila, este pequeño camino de tuyo no es solo para reconfirmar la situación en Ladylake con nosotros, ¿no? Tienes algo para nos decir. Sí, lo he comentado antes, pero ahora tengo que explicarle a ti. La verdadera propósito del Shepard. El Shepard puede ser maravillosa, los seres que traen el caos a los humanos y los serafes, con el poder de purificación. El Shepard es el poder del Shepard, pero eso no es el trabajo del Shepard. Lo que el Shepard debe ser la fuente de toda la malvidad, el ser, quien le da a los Hellíos. El Señor de la Calamidad. El Señor de la Calamidad? Sí, esta fuente ha sido conocida por este nombre por tantos años. Cuando los Hellíos se acuerdan, esta fuente siempre está ahí. El Señor de la Calamidad, quien le da a los Hellíos con el mayoritario de la malvidad, que tiene. Dado suficiente tiempo, el Señor de la Calamidad puede incluso alterar el mundo. El Señor de la Calamidad, que trae a los Hellíos. Espera, si me reconozco correctamente, el registro de la Calamidad dice que un Shepard no apareció en los últimos 200 años. Y 200 años atrás, hay registros de que el mundo se acuerda por una malvidad sin precedentes. ¿Podría haber una conexión? Entendido. Entonces, el Señor de la Calamidad es la fuente de toda la malvidad, y es el trío del Shepard de encontrar y poner un stop a él. Eso es todo bien y bueno, pero ¿dónde está el cielo? Por ahora, es suficiente, mientras que entiendes el trío del Shepard. ¿Eh? Las respuestas que buscas son las que debes descubrir para ti mismo, Soray. Las respuestas de tu propia, que no te desiguales. No te desiguales, no te desiguales, pero no te desiguales a lo tanto. Respuestas de mi propia. Y a ese fin, Soray. Sabes que quieres preguntar sobre los efectos que el Señor de la Calamidad tiene en este mundo, y cómo los Trabajadores y los Seraphinos se encuentran en sus vidas, pero... quiero que te desiguales a esto por ti mismo. Es verdad que estoy completamente clúbido cuando se trata de todo lo que en el mundo. Quiero que te viajes al mundo y descubres todos los tipos de cosas. Solo entonces puedes tomar las respuestas que has encontrado por ti mismo, y hacer un stand contra el Señor de la Calamidad. No es tan truco un concepto. Es prácticamente lo que se trata de... Hey, Soray, vamos a tomar un viaje alrededor del mundo. Sí. Entendido. Vale, así que iremos un paseo para dialogar. Mira, esto también debe estar aserrado, supongo, ¿no? Plan Bronze, sí. Vale. Mira, un monolito. Artes Seraphinas. Lanzar Artes Seraphinas te hace vulnerable a los contraataques, pero el arte oculta de un enemigo que necesita cargarse no te hará tambalear y además reducirá a la mitad la velocidad de lanzamiento de tu arte seraphinas. Así, si ves a un enemigo lanzando un arte oculta y te pones al instante a lanzar un arte seraphinas, resistirás ataques contra los que normalmente no podría defenderte. En otras palabras, en otras palabras, no salgas de casa sin un seraphin. No, no salgas de casa sin un seraphin. Cogemos la florecilla, manzanilla, y cogemos... No, esto no se coge. Y el oso. ¿Qué pasa? ¿Tú realmente crees que así? Hey, Lila, ¿qué tipo de gente eran los otros Shepherds? ¿Huh? Oh, desculpe, me extrañaste lo que dijiste. Entonces, ¿qué eran los otros Shepherds? Me extrañaste lo que dijiste. ¿Lila? Sí. ¿Habiendo algo? Oh, Dios mío, ¿no es esto lindo? Parece que ella no quiere hablar. ¿Puedo preguntar por qué no responde? Yo... Yo he creado un Oath con mi mismo. Así que si mantengo ese Oath, puedo tener ciertos poderes extraordinarios. Pero los términos del Oath también prohiben... cosas. Entonces, ¿eso significa que hay ciertas cosas que no puedes discutir? Con poderes, supongo que tú significas el poder de purificación. Oh, wow, mirad la hermosa chica. Estás muy malo en esto, ¿no? ¿Es realmente importe? Estamos viajando el mundo para encontrar estas respuestas, por lo tanto. ¿Qué es lo que nos haces, Laila? Sí, sí, sí. Eso es 1000% correcto. ¿Puedes tener otros serafíes, además de ti, wieldar el poder de purificación? Podríamos volver antes de ser rey colapsa de la hambre, y tenemos que descargar su cuerpo a través de las altas. Me mejor irnos. Chop, chop, no tiempo para gastar. La comida probablemente está en el aire. Seguimos entonces con el gameplay. ¡Epa! ¡A comer! Bienvenidos de nuevo, querido Shepard. Tu comida está esperando por ti. ¡Gracias, un montón! ¡Bien, vamos! ¡Eso fue bueno! ¡Eso se ha caído en el lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso se ha caído como un perro! ¡Eso es delicioso! ¿Estás seguro de que no me quieres pagar por eso? ¡Eso es lo que estoy! ¡Gracias mucho, señor! ¡Oh, tengo algo para ti! Un regalo de la señora Alicia. ¿Qué podría ser? ¡Oh, es una letra! ¡Mi espada! ¡Bagos y... ¡Cloves! ¡Ah, perfecto tiempo! ¡Va a cambiar! ¡You como se ríe! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno, entonces. ¡Oh, my! ¡No está mal. ¿Cómo te parece? ¡Se parece fantástico en ti, señor Shepard! ¡Es verdad lo que hace! ¡Están muy apagante! ¡Oh, hombre! ¡Quiero uno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Testao, 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 ¿Puedes escucharme? ¿Hola? No se ve como eso. Hmm, bien, entonces. Soraya, intenta cerrar los ojos. Testao, Testao, Alicia, ¿Puedes escucharme ahora? No se ve bien. Esta vez, cerrán sus ojos y también detenemos su respiración. Alicia? Alicia, puedo escucharlo, voz de otra mujer. ¿En serio? Alicia, nosotros, Seraphim, podemos ver en los corazones de los humanos. Recuerda dar gratitud a todas las cosas. Es en cambio de esta gratitud que ofrecemos nuestra bendición. No matter the circumstances, never neglect the Seraphim, or your heart shall turn to malevolence, and this in turn shall bring calamity. Fear not, Alicia. We have indeed seen your gratitude for ourselves. Casi se queda sin respiración el pájaro. Isn't there a better way to do this? I'm afraid this is the only method we have for now. Casi se muere. Once you've grown more accustomed to my power, and have amassed more experience as both a vessel and a shepherd. I believe such a strict sensory block will not be required. So, does that mean once I do grow stronger as a shepherd, everyone will be able to hear the Seraphim? As for Alicia, she already possessed a natural resonance from birth. Though nowhere near as much as you, Serai. I see. Looks like it's not that simple. Regardless, I was able to have a conversation with her. I now have no doubts that the Seraphim do indeed live among us. And that alone. Gets you excited? Yes! The legends are no mere fairy tales. Okay! Alicia, we're going to stay in town for a while yet. Let me know if you need anything. Take care. I will. You too. I'm sorry? Looks like our explorers all fired up. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. How did you know what I was thinking about Mick Leo? Didn't I tell you I wasn't going to let you go off by yourself? So what's the plan? Let's have another look around town. There's got to be a clue around here somewhere. Okay. 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 I'm sorry. I know where they are. I know where they are, so I'm going to go straight. I'm going straight. Because I'm not going to turn around like a normal town when I see the path. Bueno, creo que me lo sé. ¿Es donde estábamos antes? Creo que por aquí. Por aquí ahora, ¿no? No. Ah, vale, ya me acuerdo. Era por la entrada aquí del suelo, pero mira, no hay más que volviendo venga. Chaleco de ámbar. Un chaleco con ámbar cosido en tela. Me vas a cambiar a mi Cleo. Va, no se puede. Es por aquí. Ok. Pasamos la puertita. No, no se puede. No, no. No, no. oh brave new world that has such turtles in it ain't you's ever seen a turtles before no what are you some bumpkins for lucky for you guys we titles are a forgiven bunch well thank you you guys you're our kind of course the big-heartedness of the turtles is proportional to the size of our shells and what were you doing here I'm making maps for our purposes oh maps come to think of it we don't have any decent maps no the one in the celestial record is quite old you guys sure are reckless says can I sell you some of my maps they're chock full of useful information thanks it's a big help si si lo quiero le has comprado a tortugas un mapa de aventura estos mapas añadirán más información geográfica a tu mapa del mundo ya que están escritos desde el punto de vista de una tortugas puede que haya algunas discrepancias pero podrás localizar sitios que todavía no has visitado si te encuentras perdido busca una tortugas en un pueblo más cercano en el pueblo más cercano y compras un mapa y ahora ves por aquí aquí están las ruines y por aquí no hay nada un tía siendo el tonto vale éstas son las ruines hola como entro ah mira coño aquí tengo que hablar con la gente esta ok hola mira aquí esta ¿estás ir? sí sí estoy preocupada por cualquier persona que no vuelve Sarei Sarei Puedes sentirlo, ¿verdad? Puedo. Hay una gran malevolencia que viene desde el centro de la ciudad. Debo decir que tu habilidad es realmente impecable. Parece que ya estás aclamando a tu poder, mucho más rápido que me había imaginado. ¿Estoy? El día en que llegas a la verdadera poder del Shepard, no es tan lejos. ¿Qué tipo de poder es eso? Oh, perdón por eso. ¿Tienes que decir? Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Que ya se está haciendo un poco largo el video. No quiero que se aburran tampoco. Bueno, en el siguiente capítulo exploraremos esta más moneda. A ver qué les parece. Chao, y hasta otra.